Muy buena noche, buena noche compañeros. César, Gabriela, ¿cómo están? La cantante criolla Rosa Flor junto a su esposo fueron intervenidos en su domicilio por la Policía Nacional al parecer por realizar una reunión en pleno toque de queda. La artista brindó detalles al respecto y reflexiona sobre lo ocurrido. La nota es de Gabriela Rodríguez. No puede entrar a mi casa. No, no puede entrar a mi casa. No, no puede entrar a mi casa. Oiga, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Aquí no ha habido fiesta social, señores, ni bulla como dicen muchos. Miren cuánta gente ahí en mi casa, miren, llenecito de gente extraña. Escándalo, mi esposo y yo un escándalo, no puedo cantar, 10 de la noche. Los cantantes criollos Rosa Flor y su esposo Renato fueron los protagonistas de este video de una intervención policial a las 9 de la noche en su domicilio. Usted no puede entrar de esa forma a mi casa. ¡Es mi casa! ¡Oye, qué malcriado este tipo! Abrimos la puerta y el comandante de Morales me grita. En ese momento yo no filmo. Me grita desde el primer piso al tercer piso. Señor, yo estoy dentro de mi casa. Yo estoy dentro de mi casa. Me baja la voz. Estoy dentro de mi casa. Doy gracias al cielo por haberte conocido, por haberte conocido. Doy gracias al cielo. Sábado por la noche. Acababa de comenzar la inmovilización. Esta pareja de cantantes decidieron disfrutar de su arte cuando de pronto recibieron la visita de la Policía Nacional del Perú. No, 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 no pase a mi casa. No pase a mi casa. La forma que usted... Yo le digo que sí puedo entrar, pero no lo voy a hacer. Usted es atrevido. Usted es atrevido. Porque usted está en licor, te entras. Estoy en mi casa. Estoy en mi casa. Me excluye a mí porque quiere hablar con Renato. Mi esposo obviamente se pone nervioso. Pero siempre cuando tú agachas la cabeza, en vez de darte la razón, abusan de ti. Pero lo que me molestó y me indignó en ese momento fue la actitud del comandante. Estoy en mi casa y el señor bajo su cargo quiere hacer malcriado. Como veo que sube, le digo, ahí no más, porque no puede entrar a mi casa. Sí puede entrar si hubiera un evento social. Si hubiera gente haciendo bulla, fiesta, bebida, laberinto, a horas de emergencia. Y no era así. Estábamos mi esposo y yo justo en esa mesa. No puede entrar a mi casa. No, no puede entrar a mi casa. No, no puede entrar a mi casa. Oiga, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Oiga, ¿qué le pasa? Por este lado y me empuja la puerta así. Empuja la puerta y se meten todos aquí y nos arrinconan a este lado. Usted no puede entrar a la casa. Usted no puede entrar de esa forma a mi casa. ¡Es mi casa! ¡Oye, qué malcriado este tipo! Permítame su documento. Usted no puede entrar a mi casa. Está atropellando mis derechos. Está atropellando mis derechos. La discusión comenzó a ponerse más tensa. Rosa Flor sentía que estaban vulnerando sus derechos. Mientras su esposo Renato solo quería poner baños fríos a la situación. Espero puedan comprender el carácter de mi esposa porque está en un estado crítico. Yo sé, yo sé, no es la forma de tratar a la policía. Yo no soy hombro. Yo la estimo. ¿No te puedes disculpar? El hecho que no... Perdóname, estoy hablando con los señores. No estoy hablando contigo. Acá está el documento de la señora. Y el mío. Conciencia de lo que usted está realizando. Y ayer me disculpé públicamente con mi esposo porque me expusieron a discutir con él por culpa de estos malos efectivos. Y yo he reaccionado mal, sí, porque estaba ofuscada. Soy un ser humano. Soy un artista, pero soy un ser humano. No soy perfecta. Y lógico que me tengo que enojar con este atropello. Fiesta COVID, precio pandemia, ese tipo de cosas. Aquí no se han dado esas circunstancias. Hemos estado, como le digo, en familia. Cuando hace sus temas, esto de esas canciones que hace para que haga por Zoom, tiene parlantes. El lugar es chiquitito, ¿has visto? Está centrado a su casa. ¿Usted imagina la bulla que sale ahí con parlantes y su voz y todo el micrófono? Y los vecinos y la policía, menos mal, le dijeron, señora, a esa señora siempre es así. Dice que pregúntenle a los vecinos cómo soy yo. Pero vayan y pregúntenle a los vecinos. Algunos en redes sociales aseguran que la cantante le faltó el respeto a la autoridad al momento de exaltarse. Es por ello que Rosa Flor utilizó nuestras cámaras para hacer un mea culpa. Yo sé que usted es una persona respetable. Yo sé que usted cumple una labor importante para la ciudadanía. Quiero pensar que se ha equivocado o le han mal informado. Quiero pensar. Yo estoy ofuscada por la forma que usted me ha gritado, porque soy una dama. Y creo que necesito que usted ofrezca las disculpas del caso. Y si en algo yo también cree usted que se ha sentido ofendido, yo me disculpo. La intervención terminó con una multa que asciende a más de 400 soles. La supuesta infracción, un evento social. Estoy tomando con mi esposo, cantando un karaoke. Como lo ven aquí, el señor viene, la policía. Están cantando escándalo. ¡Ay, qué escándalo! Miren cuánta gente hay en mi casa. Miren, llenecito de gente extraña. Escándalo. Mi esposo y yo un escándalo. No puedo cantar. 10 de la noche. Esta es la papeleta que me puso y que no quisimos firmar. No la vamos a pagar. ¿Cuánta parte de 450 soles? O sea, sería aceptar, sería aceptar que ellos tienen la razón. Si la tuvieran, mi amor, la pagaríamos con mucho gusto porque así como uno defiende sus derechos, también tenemos que ser, saber reconocer nuestros errores. Pero en este caso se equivocaron ellos. Ante este confuso suceso, conversamos con el abogado Julio César Castiglioni para entender qué es lo que está permitido en este estado de emergencia. La disposición que existe en estos momentos es toque de queda a partir de las 9 de la noche decir no puedes salir de tu casa. Y el confinamiento que tú en tu casa no puedes hacer reuniones. Pero si está una pareja de esposos en su casa tomando lo que pudieran estar tomando, entonces ahí no se transgrede la norma. La Policía Nacional conversó con la banda del chino acerca de las disposiciones en el toque de queda y qué fue lo que sucedió con esta intervención. La policía puede intervenir siempre y cuando haya una falta contra la tranquilidad pública, o también se podrían estar produciendo graves problemas al interior de un domicilio. Podrían ser bubias, discusiones, emisión de sonidos molestos que perturban la tranquilidad de los vecinos. Hay que extremar cuidados en este momento de la pandemia y también ser cautos con nuestras acciones. Desde aquí hemos reconocido intervenciones policiales, pero esto nos parece insólito, planteo yo, porque además es una pareja de esposos que bien dicen que muchas veces han tenido que hacer transmisiones en vivo desde su propia casa. Están solos, ellos viven solos en esa casa. Y la policía entra en un número de cuatro efectivos, a mí me parece insólito. O sea, si a mis compañeros, a mí me parece insólito. Ahora, para el distrito, me imagino que los primeros que deberían intervenir, porque si hay un exceso del ruido, está por arriba de los decibeles correspondientes, quien debe intervenir es el enazgo. Pero la policía, que vaya, entre a tu casa para resolver este tema. Y el otro punto que quería agregar era que, bueno, no está en la nota, pero sí lo que debería reflexionar Rosa Flores. Las expresiones cuando ella se molesta, reflexiones que menciona el tema de género que ya debería dejar de usarse. Insólito. Bueno, un tema de formas, ¿no? Quizá. Pero hoy, este tema no ha acabado, porque hoy, en la tarde-noche, la policía ha tenido una reunión con Rosa Flor y ella puede apelar a lo que ha sucedido y no pagar esta multa, porque recordemos que esta multa es más de 400 soles y en las etapas, como están ahora los artistas, es un dinero que ellos de repente hoy en día entienden. Es verdad, es verdad. Vamos a cambiar de tema, compañeros. Gracias.